... Saludos amigos de Pérez, hacemos este contacto, vamos a escuchar declaraciones del Presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa. ...unido, se haya producido esta lamentable comunicación del señor Almagro, que entiendo que es una opinión personal y no la de la organización, en donde es fundamentado en un falso supuesto, total falso supuesto, hace una serie de señalamientos impropios del nivel diplomático que hoy lo ocupa, de acuerdo al cual la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, se ha negado a implementar o a ejecutar una sentencia que él refiere del 15 de agosto. Esa sentencia del 15 de agosto nosotros la conocemos por notas de prensa. No ha llegado en ningún momento a la Asamblea Nacional y de lo que conocemos esa nota de prensa le señala a los organismos de seguridad la responsabilidad de ejecutarla. De tal manera que creo que quizás como consecuencia de una asesoría sesgada, el señor Almagro hace parte de un sector muy pequeño de la oposición venezolana para identificarse con una campaña de descalificación de la Asamblea Nacional y de su presidente, siendo la Asamblea Nacional el único poder público legitimado por la voluntad popular que tenemos y todos los que queramos rescatar la democracia y defender la voluntad popular deben ayudar a fortalecerla, a apoyarla, en vez de prestarse irresponsablemente y mediante falsos supuestos como fundamento a tratar de descalificarla. La Junta Directiva y los jefes de fracción de la mayoría de las fracciones parlamentarias están elaborando un documento, una comunicación, que será la respuesta que le enviaremos al señor Almagro. Muchas gracias. En todo caso, el señor Almagro también lo exhorta a dejar posición sobre otras circunstancias previas en el caso de la justicia. Muchas gracias, muchas gracias. El señor Almagro tiene que informarse de lo que está ocurriendo en Venezuela. Este es un poder autónomo que toma sus decisiones en Venezuela y lamentablemente tenemos un secretario general de la OEA que sin saber lo que está ocurriendo en el país porque está muy mal asesorado, hace señalamiento impropio del nivel que ocupa. Ha podido comunicarse previamente con la Asamblea Nacional o con el presidente si la intención es que las cosas se hagan bien. Muchas gracias. Me dan parte de las declaraciones de Omar Barbosa, presidente de la Asamblea Nacional, quien le responde al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, indicando que la Asamblea Nacional es un poder legítimo y autónomo y que no tiene que inmiscuirse o presionar para tomar una decisión, por lo que ellos mismos van a decidir cuáles van a ser los próximos pasos y rechaza cualquier acción de injerencia con respecto a este tema, indicando que esto es un sector de la oposición que está haciendo esta corriente de pensamiento el día de hoy. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brasón para BPITV.